Allá donde se cumplió, aquí va a ser el hoyo, ahí va a bajar el matelín. Pero el matelín aquí se va a tener que saliar. Ahora para allá, a 50 pies. Y pronto, vamos a bajar acá. Ahí está, lejos, lejos, lejos. Ahí está, lejos, 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 lejos. Ahí está, lejos, 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 lejos. Ahí está, lejos, 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 le Gracias por ver el video.